Si, continúo con más de... De Adno... Nota de muerte... Yes... Bueno... Continúo con la chica... La chica que sale de Adno... ¿A quién sabe? ¿Quién sabe qué? Ya no me acuerdo muy bien... Un rato que no... Seguimos... Y bien... Seguimos... ¿Cómo será la chica? Un rato que llega Koch. Un rato que viene... Tiene que ser guionado... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.